O sea, matemáticas, mi nombre es Cristian Camilo Ortega y esta clase es de ecuaciones trigonométricas. Antes de iniciar, recuerda que debes guardar tu celular para prestar toda tu atención a la clase. Ecuaciones trigonométricas, los objetivos son resolver ecuaciones trigonométricas dando una solución particular, adquirir habilidad en la solución de ecuaciones trigonométricas. Ya hemos visto cómo resolver ecuaciones algebraicas. Ahora consideramos la solución de ecuaciones que tienen funciones trigonométricas. Debes saber que una identidad trigonométrica es una ecuación trigonométrica válida para todo valor posible de la variable. Pero una ecuación trigonométrica es válida para ciertos valores de la variable. Recuerda, no existe una regla o método que nos lleve siempre a la solución de una ecuación trigonométrica. Vamos con los ejemplos. Ejemplo 1. Resolver la ecuación 2 coseno de x menos raíz cuadrada de 3 igual a 0 en el intervalo entre 0 y pi medios. Ese es el primer intervalo. Solución. Tenemos la ecuación y sabemos que lo negativo pasa al otro lado como positivo. Y lo que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, tenemos que coseno de x es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Ya que tenemos esta ecuación, nosotros tenemos que despejar x. Por lo tanto, pasa al otro lado como coseno de la menos 1. Y queda despejada x. Muy importante tener en cuenta eso. Y x es igual a 30 grados o pi sextos. Eso significa que, para que el coseno de x dé igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2, x tiene que tomar el valor de 30 o de pi sextos. Ejercicio número 2 Ejemplo número 2 Resolver la ecuación 4 tangente de alfa menos 3 igual a 0 en el primer intervalo. Hay que tener claro el intervalo siempre. Si tomamos la ecuación, aplicamos lo mismo. Lo negativo pasa al otro lado como positivo. Lo que está multiplicando va a pasar a dividir. Esta fracción la podemos tomar también como un número decimal. Y sería igual a 0,75. Desapamos la tangente a la menos 1. Y tenemos el valor de un ángulo de 37 grados.